La posibilidad que abre este decreto de urgencia es que las personas puedan saber un poco más de los antecedentes de sus parejas. Esto me parece importante, es una herramienta más para poder estar alerta frente a dificultades que pueden en el futuro ser mayores cuando estamos hablando de personas que por algún motivo pueden ser agresores. Sin embargo, no podemos desconocer que aquí hay también una tensión de derechos, una tensión entre el derecho a la privacidad que tenemos todas las personas en relación con nuestros antecedentes y nuestros registros judiciales y el derecho de las parejas y en general de todos a desarrollar una vida en común, a formar una pareja, a formar una familia y aquí hay una tensión. La norma está dándole una mayor prioridad a este derecho que tenemos todas las personas a conocer con quién estamos formando una relación con miras probablemente a tener una familia. y esto me parece bien. Sin embargo, hay algunas dificultades que van a poder darse en la práctica de esta norma y sobre las cuales podemos seguir comentando. La norma está pensada para prevenir, para dar una herramienta para las relaciones de pareja para que no hayan relaciones que devengan en una violencia. Sin embargo, debo decir también que en realidad para prevenir la violencia lo que se necesita es un cambio cultural, un cambio educativo, un cambio de las personas y que una norma de ese tipo no va a hacer un cambio trascendental en el ejercicio de la violencia. Es una herramienta, sí, es una herramienta que puede utilizarse para prevenir cuando yo ya estoy en una relación y no seguirla profundizando, sí, pero no va a prevenir la violencia, incluso la violencia letal como es la violencia feminicida. ¿Y por qué digo esto? Hay una investigación reciente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio de Justicia que investiga justamente a varones que están en cárcel condenados por feminicidio y el mayor porcentaje de estos varones no tenían ningún tipo de antecedente judicial ni penal y mataron a sus parejas. Entonces, el tener un antecedente es una posibilidad, pero definitivamente no es suficiente para prevenir hechos de violencia graves, incluso los feminicidios. Puede ser útil, sí puede ser útil, especialmente cuando uno está estableciendo una relación de pareja y puede conocer que esta persona tiene antecedentes de agresividad, tiene antecedentes de violencia y podemos hacer varias cosas, desde pedirle que siga una terapia hasta alejarnos de esta persona por estas circunstancias, lo cual definitivamente puede ayudar a prevenir situaciones de violencia, pero no es suficiente y lamentablemente lo que está demostrado es que incluso los casos de feminicidio pueden derivarse de actos de personas que no tienen ningún antecedente ni judicial ni penal. Esta es una herramienta adicional a muchas otras que se han ido formando y organizando y puesto a disposición de especialmente las mujeres que podemos ser víctimas de violencia, pero definitivamente lo que se necesita es un cambio cultural, un cambio social y ahí es muy importante el tema educativo. Hay una necesidad de un cambio en valores, hay una necesidad de desarrollar una cultura que nos ayude a solucionar los conflictos de una manera no agresiva y esto se aprende. La apuesta por el cambio en el ejercicio de la violencia tiene que ser una apuesta educativa que implique la socialización desde las familias, desde las iglesias y desde los centros educativos.